La verdad es que Máximo Squad, este es el único vídeo del año que no sé cómo empezarlo Como sabéis en el vlog de ayer, el padre de Ari vino a la casa y se llevó a Ari a un lugar que nosotros no conocemos Pero es que lo peor de todo chicos, es que acabo de descubrir unas cosas que vais a flipar ¿Qué cosas acabas de descubrir? Yo estoy muy rayado, bien o va Acabo de descubrir que el padre real de Ari vivía antes en la antigua Máximo House ¿Qué? ¿Cómo vivir en la antigua Máximo House? Venid conmigo porque literalmente vais a flipar de mi descubrimiento Vamos a empezar por la primera noticia y quiero deciros que esto es 100% real La antigua Máximo House está localizada en una localidad de Barcelona llamada Calella Y fijaros lo que encontré chicos Localizan en Calella el presunto estafador más buscado de Brasil Pues si, venga va Rodrigo Márquez de Santos huyó en 2021 tras una supuesta estafa piramidal de mil millones de euros ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Pero eso es un mineral! Este tío no recuerda a alguien No me jodas, se deja crecer un poco el pelo, se lo tiño un poco, se quita la barba ¡El padre de Ari! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es igual, bro! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡La frente es idéntica! ¡Fijaros! Este es nuestra calle ¿Os acordáis de esta calle? ¡Sí! ¡Ya está la casa! ¡Ya está la casa! ¡Ya está la casa! ¡Ya está la casa! ¡Fijaros! ¡Fijaros! Se empieza como a reventar entre coches, ¿sabes? Se están siguiendo entre coches ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Hala, míralo, míralo! ¡Hala, míralo, míralo! ¡Hala, bro, bro, bro! ¡Hala, hala! ¡Hala, que se están dando, tío! Es una idea de olla, o sea, parece que no, pero literalmente hay una persecución de coches en nuestra calle Que el coche es donde estaba el que nos hacía fotos Que sí, que sí, que sí, que sí, mira, mire, y el otro, y el otro viene, y el otro va a por él, o sea, pero a saco, ¿eh? Este es el coche blanco que hemos visto justamente en el vídeo y pone A media tarde de ayer, tres individuos intentaron secuestrar a una persona en Calella, en la vivienda de Francesc Castells ¿Dónde nosotros? Sí, donde nosotros La policía local ha perseguido el vehículo de las autores de la víctima en el interior hasta San Paul de Mar ¡Dónde la primera máximo, tío! ¿Dónde la primera máximo? O sea, ¿ustedes entiendan? ¿La primera máximo, la segunda máximo y quién está? ¿Qué ha pasado? Pues, no lo sé Donde han detenido el coche y han rescatado a la víctima, que sería un joven, según informa el portal O sea, en la antigua máximo vivía el padre real de Ariancita Sabíamos perfectamente que yendo hacia la segunda máximo podía estar Ari dentro de la casa secuestrada Por lo cual yo, Guille, Natalia y Franela fuimos hacia ahí y las cosas se empezaron a aclarar Acabamos de llegar, chicos, ¿estáis nerviosos? Pues yo la verdad que un poquito Máximo dos ¡Dios mío! ¡Qué recuerdos! ¡Todas estas malditas calles, tío! ¿Te imaginas volver algún día aquí? La cosa es la siguiente, chicos Justamente ahí está la máximo, pero están absolutamente todas las luces apagadas ¡Dios, qué real que parece que esta casa esté abandonada! ¿Creéis que realmente el tío este, el padre de Ari, sabía perfectamente que nos íbamos a mudar a su propia casa? Yo creo que no, y todo fue una pura coincidencia, pero ahora que lo dices, creo que este tío... Bueno, una pura coincidencia, no, en plan rollo, ¿cómo nos íbamos a mudar a esta casa sin saber que era suya? O sea, pues yo creo que sí que lo sabía el tío que íbamos a ir aquí Es que ahí está la cosa, es que es súper raro, ¿sabes? Y si sabía desde el principio que íbamos a venir y solo lo ha hecho para espiar Ari todo este tiempo y saber dónde íbamos a acabar No sé, tío, pero la casa está muy cambiada, fíjate, está como todo un pinta Wow, fijaros en esto, tío, es que está absolutamente todo, todo, todo rehecho Bien, sí, sí, mirad Ay, ¿cómo disparos, bro? ¿What the fuck, bro? Esto no estaba, ¿eh? Esto no estaba, ¿eh, chavales? Esto no estaba, ¿eh? ¿Tengo el timbre o algo? ¿Tengo el timbre o no? ¿Cuál es esto? No, 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 no ¿Qué está el loco? ¿Qué se le puede ir la olla? ¿Qué hacemos, chavales? O sea, está claro que el tío este está loco y es un maldito psicópata que sabía perfectamente que nos íbamos a mudar a esta casa ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que entrar Vamos, bro, vamos por la parte de atrás He visto una cosa y no lo habéis visto todos ¿Qué? ¿Qué cosa? Que ha puesto seguridad aquí en casa, mira Oh, no, esto tampoco estaba hecho, ¿vale? Esto tampoco estaba cuando nosotros estábamos aquí en la casa Debe tener un montonazo de cámaras Tenemos, tío, picamos, no picamos, dejamos de picar Vale, escuchadme una cosa ¿Vosotros os acordáis cómo entrábamos a casa, ¿no? Y dame las llaves ¿Pero qué llaves, bro? ¿Qué llaves? Dame las llaves ¿Vosotros no os acordáis de que Guilla es el único que esto de aquí no se lo ha sacado, ¿no? Hostias, ¿pero crees que funcionará o no? ¿Seguira funcionando o no? Prúbalo No, bro, no funciona, bro No funciona nada, no funciona nada ¿Qué? ¿Qué es eso? Una cadena No puede ser, bro ¡Hala! ¿Qué historia es tu mamá? Es una cadena del lobo, ¿qué es? Bro, es la cadena que le regalaste a Ario El otro día que te estaba grabando y yo, bro ¿Qué cojones, bro? ¿Qué cojones, bro? Es 100% hasta aquí, 100% hasta aquí, chicos Entramos ya No, pero vamos a entrar por aquí Entramos ya, vamos Arta, aquí está el chalago Por detrás, sin que nos vea Que no podemos ir de cara Pues venga, vamos por detrás, tío Me cago en la maldita leche Vale, chicos, ahora mismo estamos subiendo justamente por la parte de detrás de la casa Veníos los chavales Vamos, vamos, tío Vale, importante ¿Qué hacemos si vemos a Aria ahí? Pues ¿qué quieres hacer? Pues coge y llevárnosla Dudo yo muchísimo que veamos ahora mismo a Aria aquí, Fran, a la Sí, pero por una ventana o algo, tío Vale, máximo 4 Está claro que desde arriba dudo muchísimo que veamos algo Pero a lo mejor era ¿Dónde está? Bro, ¿qué hace, bro? ¿Qué es eso, bro, tío? ¿Qué es eso? Nada Nada, ponelo Hola Hola, ¿qué es esto? Hola, es un regalo Es un regalo, bro Es un regalo Es un regalo, bro Bro, voy a coger el dron, hermano Y me voy a meter con el dron de ahí dentro, bro Y a tomar forza Ya está, calma, calma, calma Estamos por detrás de la casa No hay que hacer ningún tipo de ruido Vale, lo que está 100% claro es que lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser volar el dron Porque es que nosotros no vamos a ver nada, tío Lo único que os digo, máximo squad Es que justamente mañana salen los tops en harta moda El top del máximo unicornio Que está tanto en azul, en negro y en rosa Y también el del máximo algodón de azúcar Que también está en negro, en rosa y en azul Así que muy atentos mañana a las 8 y 40 de la tarde Venga, va, tío, mula esto, va Vale, estoy viendo ahora mismo absolutamente toda la maldita urbanización Qué locura Fijaros en esta ida de olla, vale No, está todo negro, bro La casa está entera negra Es que fijaros, la casa del vecino Que tiene la piscina roja No entiendo absolutamente nada Y también la casa del otro vecino con las luces Pero es que nuestra casa, fijaros Ahí está justamente la piscina Que es que no se vea... ¿Qué es eso, bro? Aquí Sí Es como que hay alguien ahí, ¿no? Bro, que que... Parece que haya un maldito cadáver ahí, tío Que haya alguien ahí en la maldita piscina, tío Qué mal rollo, qué mal rollo, a ver ¿Te puedes acercar un poco? Sí, a ver No lo sé, tío Piensa que lo mejor tiene sensores la casa, eh Que si pasamos por ahí con... Mira, 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 mira Tiene algo dentro Sí Hay algo dentro de la maldita piscina Bueno, no me está volando nada Hay algo dentro de la piscina No me está volando nada ¿Qué es esto, chaval? Absolutamente todas las persianas están bajadas de la maldita casa, bro O sea, está absolutamente todo bajado, tío Es que no puedo hacer nada más Yo ya sé qué está pasando Yo ya sé qué está pasando ¿Qué está pasando? Pues que el tío de este salito de casa Y nos debe estar vigilando por aquí ¿Y si se ha ido de otro lado? Es evidente que sabe que vamos a venir No, escúchame, escúchame una cosita ¿Veis justamente el cuadrado este? Sí El de la entrada Nosotros siempre lo dejábamos abierto O sea, realmente esto tiene que estar cerrado O sea, que tiene que estar por aquí Porque mirad Sé que se verá mal Pero fijaros Justamente ahí está abierta la puerta O sea, está abierta la casa para entrar al salón Lo estáis viendo, ¿no? Sí O sea, lo estáis viendo Lo estáis viendo, ¿no? No sé, chavales Es que no tengo ni idea, tío Es que no tengo ni idea Yo creo que se ha ido Es evidente que sabe que vamos a venir aquí, ¿no? Yo creo que lo más inteligente sería Que el dron vuelva aquí y cogemos las cosas Nos vamos y venimos mañana por la mañana Sí Uff, qué chunga la situación Dios Se cago en Dios ¿Qué hacemos ahora, chavales? Yo qué sé, tío, yo qué sé Estoy perdido ya Yo ya no tengo más ideas ¿Qué es lo que es? Es que no hay muchísima miedo ¿Ah? Me cago en todo ¿Ah? Tú, 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 tú No te acerques No, no, bro Hola, buenas Nada Hemos venido aquí a nuestra antigua casa ¿Qué es? Bro ¿Quién que yo es, bro? Estoy flipando, bro ¿Quién que yo es, bro? ¿Hola? No, quédate para atrás Que te tires para atrás, hermano Te estoy diciendo que te tires para atrás, bro Que no se mueve, bro O sea, en plan radio, Kiko Está ahí con la linterna Soy yo, tío Tienes los ojos blancos ¿Qué momento viene? Espérate No queremos hacer nada Espérate ¿Qué es él? No, no sé ¡Oh! ¡Miria! ¡Por él, por él, por él, por él! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Es él, el maldito cerdo! ¡Efócame, tío! ¡Dame luz! ¿Arta, dónde va? ¿Hola? ¡Este, este maldito idiota, Natalia! ¡Guille! ¡Arta! 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 ¿Los ha escuchado? ¿Los está escuchando? Ven, ven conmigo ¡Arta! 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 ¡Me cago la leche! ¿Por qué nos hemos separado, tío? ¡Arta! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Arta! ¡Arta! ¡Venga! ¡Guille! ¡Venga! ¡Natalia! ¡Ven! ¡Ven! ¡Guille! 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 ¡Que no sé por qué se van sin nosotros, tío! No lo sé. No sé. Yo creo que lo de separarnos ha sido una tontería. ¡Meme! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que el padre le ha dado una con una piedra en la cabeza. ¿Recuerdas lo que te ha pasado? Super mareado, bro. Intenta sentarte, intenta sentarte. Pero me ha reventado con la piedra por detrás, bro. Vale, intenta sentarte. ¡Venga! ¡Venga, aquí va! Pero me ha reventado la cabeza por detrás con la piedra, bro. Mira. ¿Ha tirado una piedra? No, mira, mira, me ha metido así. ¿Qué dices? No, nada. ¿Y hacia dónde ha ido este tío? Que no lo sé, que no lo sé, no lo sé. Vamos a hacer una cosa. Vamos a subirnos al maldito coche y nos vamos a ir de aquí ya. Sí, vamos al coche, bro. Ahora veremos lo que hacer, bro. Ya está. Tiene que estar por aquí, tío. Si está por aquí, por favor. Vale, Natalia. Tú ponte haces y el que se ponga aquí delante, ¿vale? Pues nada, una hostia. Esa gorda, ¿eh, bro? Vamos a tirar el sundo. Aquí había un maldito cartel. Aquí había un maldito cartel y hay algo escrito. A lo mejor es un número para alquilar algo. No, no, bro. Mira, mira, mira. Son unas coordenadas. Son unas coordenadas. Búscalas. Vale, vale, la busco, vale. Dice, dice, dice. 41. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué pone? ¿Qué es esto? Bro, ¿qué es esto? Bro, parece una casa. Hola, pero está... Escúchame, está abandonada, ¿no? Es rara, ¿eh? Sí, sí. Es como que está medio abandonada, mira. Sí, sí. Y está en medio de un maldito bosque enorme, ¿eh? Pero enorme, 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 ¿eh? Literal, mira mi dedo. Esto está acabado de poner, ¿eh? Escúchame, hay un maldito pozo, ¿eh, detrás? ¿Cómo que hay un pozo? Sí, sí. No, no, no. ¿Al lado del pozo qué es? No sé, no sé lo que es al lado del pozo, pero 100% es una casa, 100% aún no. ¡Me cago en la leche! ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ir? Pues sí, sí. Tendremos que ir. ¿Tú te encuentras bien para ir ahora? Sí, a ver, sí. Por ahora tengo que hacer lo que sea, ¿sabes? Pues vamos, ¿eh? Vámonos, chicos. Vámonos y ya está. Tenemos 40 minutos hasta ese sitio y ya me recuperaré. Venga, vamos, vamos, vamos. Me cago en la leche, tío. Madre mía, por el amor hermoso, fijaros dónde estamos. Estamos en un camino súper raro, tío. Y verás tú cómo se rompa el coche y nos quedemos aquí tirados. Cállate, Guille, ve, por favor. La cosa es que las coordenadas me indican un poquito más recto, ¿eh, Guille? ¿Un poquito más recto aún? Dios, 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 es que ¿dónde estamos yendo? No lo entiendo, tío. No lo sé, pero mi coche no es un todoterreno, tío. Oloj, ¿qué es esto, chavales? ¿Qué es esto? Guille, ¿lo estás viendo? ¿Estás viendo eso? No. Chavales, chavales, bajaros, bajaros. Literalmente vais a flipar, chicos. Vais a flipar. Vais a flipar. ¿Qué es eso, Guille? Oloj, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, bro? Es enorme, tío. ¿Qué es eso, bro? Y parece que está súper abandonado. De hecho, esto también. ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso, bro? ¿Por qué siempre tenemos que venir a los sitios abandonados, tío? Ay, yo quiero hacer una pregunta. No tendrías pensado entrar ahí dentro, ¿no? Pues obviamente, Guille, si está ahí, Ari, sí que vamos a entrar, ¿no? Digo yo. ¿Cómo vamos a entrar, tío? Estás loco de la cabeza. No te lo digo. No estoy loco de la cabeza. Pero si hemos ido a la máximo dos y no estaba, pues estará aquí. Estábamos en un sitio súper raro. Al lado de una carretera en medio del bosque. Todo daba muy mal rollo. Desde la luz parpadeando hasta que había arañas gigantes en el suelo. Pero aún así, decidimos seguir con la misión. Después de estar un rato buscando un camino, hemos encontrado justamente este pendiente. Porque si os fijáis, aquellos son los muros de la casa. Yo, la verdad, que tengo un poco de miedo. Pero bueno, me da igual. Yo quiero recuperar a Ari y ya de ya. Yo quiero irme a casa, eh. Me estoy rajando, eh. ¿Qué dices? Vas a dejar aquí a Ari. Imagínatela ella sola aquí. El caso es que Nácar ha aparecido porque acaba de venir con el coche porque Natalia estaba tan asustada que le ha dado un ataque de ansiedad y eso no lo íbamos a grabar, obviamente. Venga, chicos. ¿Quién se sube el primero justamente para ahí? Tú, 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 tú. ¿Sería, tío, me vais a dar? Sí, hombre, claro que sí. Porque soy el más valiente. Chavales, vamos a ir todos en grupo, eh. O sea, tírales, tírales, tírales. Yo te tiro, me tiro, me subo y empezáis a venir vosotros, ¿vale? Vale, vale. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, tres. Tres, uno. Tres, dos, uno. Es que en verdad aquí pueden haber serpientes. Tres, dos. Tres, dos, tres. Tres, tres. Mira qué camino más chungo, tí. Venga, chicos. Ahí subo yo. Ahí, ahí. ¿Ves? Así estás en el chingo, joder. Perfecto. Venga, chicos, va. Pasa, pasa. Va. Qué auténtica locura. Fijaros en todo esto, eh. Es que esto es loco, 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 eh. Esto es una barbaridad ¿Qué cojones es esta locura, bro? ¿Por qué los muros son tan altos? Esto es enorme, tío Es que fijaros, tío, es una ida de olla, mirad Creo que esto era un antiguo ascensor Vale, sí, sí, chicos, mirad esto Es una locura esto, ¿eh? Vale, yo lo quería real He estado una vuelta por aquí, es de noche No nos verán las cámaras Vamos a dar la vuelta, va Tira por ahí, frana Tenemos que ir con mucho cuidado porque está lleno Y cristales Es verdad que todo esto me da muy mal rollo, chavales Por lo cual, suscribiros al canal Vale, ¿qué hacemos? ¿Vamos por la derecha o por la izquierda? A ver, yo te diría, a la derecha ahí no hay absolutamente nada En cambio, justamente para ahí tiene como sentido, ¿no? Vale, sí, de hecho estoy viendo cosas ahí Acompáñame Vamos, 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 vamos ¿Ves algo, Guille? Yo sé, veo como muchos papeles Vale, chicos, tenemos que ir todos juntos, ¿eh? No os olvidéis Me cago en la maldita leche, tío No quieres el último, tío, debes tu último ¡Huala, chavales! ¡Qué ida de olla! O sea, aquí hay un montonazo ¡Hala! Es que no tiene sentido, tío, con las paredes tan grandes Es que, ¿qué es esto, tío? No sé, bro, no sé Pero da muy mal rollo Parece un castillo antiguo Literal, yo creo que es un castillo, tío ¿Por qué el padre real de Ari nos ha llevado hasta aquí? Vamos, rápido, rápido, rápido Vamos, vamos, vamos todos, vamos todos Vamos todos, joder Vamos rápido, vamos rápido Chicos, que no nos pillen Vale, qué locura, bro Qué locura, bro No te vas a creer como urlantada, tío Está como casi cerrada y solo está abierta muy poco Ven, 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 ven ¡Hala! Vale, vale Escuchadme, queda de olla ¿Queda de olla es esto, tío? Ala, la, 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 la Buah, qué mal rollo que da esto, ¿eh? Qué barbaridad, hermano ¿Tenemos que entrar ahí dentro? Tenemos que entrar, tío Que lo mejor nos matan aquí dentro, ¿eh? ¿Qué hacemos, tío? No lo sé, tío Llamar a la policía Y decirle que nos acompañe Es que ahí puede haber de absolutamente todo, ¿eh, chavales? O sea, ahí dentro puede haber de todo, de todo, de todo, de todo, ¿eh, chicos? Creo que lo mejor va a ser que no entremos Si queremos una vuelta para ver cómo es todo esto Sí Pues venga, vamos a ir justamente hacia aquí arriba Y vamos a investigar todo Buah, que ida de olla, ¿eh, chavales? Que ida de olla, o sea, parece... Eh, mira, por aquí hay otra entrada, ¿eh? Miren, miren, miren Madre Madre Pero aquí hay varias entradas Esto es que da muy mal rollo esto, ¿eh? Miren, qué parte es enorme, tío Que es súper enorme A lo mejor si nos cae una piedra, estás en la cabeza O sea, pero, guay, chavales Que ida de olla a nivel máximo, ¿eh? Bueno, artistas Fíjense, hemos encontrado jabón Ahora toallas Guay, chavales, a nivel máximo Mira, hay piedras colabando y todo Hay chaquetas Guantes Toallas Qué maldita locura Los dos Mira, hay un cien por cien ¿Vosotros creéis que cien por cien está curado? Si han puesto las coordenadas, es que sí Sí, ida de olla, chavales ¿Pero qué ida de olla? Vale Vale, escucharme, escucharme, bro Esto da muy mal rollo, ven Mira, mira, fíjate lo que hay ahí Fíjate lo que hay ahí, bro Hay como una pequeña tienda de campaña, bro Sí, sí, bro Bro, 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 real Real, real, bro Fíjate, ahora a la izquierda, bro Vale, chicos, tenemos eso Vale, Guille, escúchame ¿Qué hacemos, bro? Es que no nos podemos ir de aquí, bro Ya lo sé, tío Vamos a investigar La cosa es que nos pueden hacer en cualquier segundo una trampa mortal ¿Has, Guille? Yo estoy, pero es que aquí hay gente cien por cien, tío Y me reía un montonazo Porque podría estar ahí Pero es que a lo mejor no hay Y nos estará engañando Vale, chicos Vamos a intentar entrar justamente por aquí Pero es que hay un montonazo de basura Y de cosas rarísimas, bro Es que hay muchísima basura, eh Pero exagerado, eh Pues es que mira el techo de esto Es una ayuda de olla, eh Mira, alguien ha pilado maderas ahí Y de todo Vale, chicos, ¿qué hacemos, tío? Es que me da muy mal rollo todo esto, tío Pues no sé, tío ¿Qué queréis hacer? Entrarlo, no A mí me da igual Bro, ¿y si lo del techo es una trampa? A ver, podría ser una trampa Pero yo creo que tiene más probabilidades de que no A ver, chicos, ¿y qué hacemos con Ari, tío? No lo sé, tío Esto huele fatal Me está llamando Natalia ¿Qué? Me está llamando Natalia Espera, mira, mira ¿Cómo es que eres? Mira, mira Hola, hola, hola ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Que salgamos fuera ¿Que salgamos fuera? Estamos en peligro Por el mismo camino Donde al principio Que nos estáis esperando Vale, escúchame No hay que ver Escúchame Ves tú rápido A por el coche Desaparece, desaparece Y nosotros, chicos Vamos por el camino Ven, ven conmigo Qué locura ¿Qué está pasando? ¿Qué hago en la maldita leche, chavales? Es que somos una basura, tío Somos una basura ¿Qué es eso? Eh, no me creo Eh, tú, tú, tú Eh, eh Está aquí, está aquí Guilleve, Guilleve, Guilleve Corre, corre, Guilleve Corre, eh, tú, para Ven aquí, Guilleve Corre, corre, Guilleve Corre, 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 corre Corre, corre, corre Está ahí, está ahí Es un maldito cerdo Cogelo, Guille, cógelo Guilleve No puede ser No puede ser No tengo, tengo No, déjame Pero, ¿qué hago? Fran, Fran, cógelo, cógelo Ayudame Cogelo, cógelo, cógelo Ahí está, ahí está Píllalo, píllalo, píllalo 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 Le doy, le doy, le doy, eh ¿Dónde está Ari? ¿Por qué te la has llevado a esta maldita casa? Nunca lo sabrás Yo nunca lo sabré ¿Por qué? Porque no eres tú el padre Por supuesto que yo soy el maldito padre ¿Me entiendes o no, maldito cerdo? Yo soy el maldito padre Eso es que lo sepas Venga, levántate Levántate Levantate Y no te voy a niar Ninguna tontería ¿Lo entiendes? Cago en Dios ¿Lo entiendes? No vas a hacer ninguna tontería Te voy a ahogar aquí Que me digas dónde está Ari En ese maldito edificio ¿Lo entiendes o no lo entiendes? En el sótano ¿No? ¿En el sótano de la casa? ¿Están en el sótano? En el sótano ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo llevamos, lo dejamos aquí ¿Qué hacemos? Tú, tú, tú Tú, ahora mismo te vas para ese camino ¿Lo entiendes o no? Déjalo ya A ver si lo vas a ahogar Vámonos Corre, corre, temblar No, no me matiste Me van a dar por saco a ti Me van a dar por saco Vámonos Corred Vámonos Al sótano Vámonos, bro Vámonos, bro Vámonos, bro Estoy temblando, bro Escúchame, escúchame Que no has dejado el suelo, tío O sea, estaba inconsciente, bro Escúchame, que has hecho una locura, bro Que no has dejado reventado Le he hecho un mataleón Sí Un mataleón Yo me asusté Yo sabía que estaba aquí Me da miedo ese hombre Escúchame Vamos al suelo de la entidad, chavales Fuimos al sótano del edificio abandonado Y encontramos a Ari Nos fuimos pitando para casa Y Ari terminó sana y salva Durmiendo en su cuarto Con Abril Al final Una buena historia Acabo teniendo Un gran final